Ordóñese de la risa Ordóñese de la risa Celio ¿Quién? Celio, desde las 8 de la mañana estamos acá metidos Y mire que ya va a ser tardésimo, tardésimo Allí el sol me está carcomiendo la piel Olé, sí Estamos como insolados Rememos hasta la orilla Remar ¿Y a cuánto estamos de la orilla? Como a dos metros Más bien esperemos otro rato a ver si el viento nos arrima La orilla Oigan Por favor, señor, me ayúdeme si no está acabando mi mamá Por favor, mire, le está colgando allá en ese palo. Podemos bajar, va en la escalera. A ver, o me habla uno solo o me voy. No, 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 se vaya acá. Álvaro, álvaro usted, álvaro usted. No, álvaro usted, álvaro usted. Es que mi mamá está allá colgando ese palo en el incendio. Viene allá colgando uno. Ahora llévelo a bajar. Ya va, mamá, ya va. Sí, ya, perdona un momentico la pregunta. ¿Su mamá es la que está pasaleando allá arriba en aquel... Sí, mamita, mamita. al destierro si mire señor yo con mucho gusto se la salvo hago ese terrible esfuerzo pero si usted va y trae algo con que bajarla listo listo el que llegue primero gana venga señor mire esto no señor demasiado delgado si señor esto esto mire esto no mire que me despierta serio no demasiado corto señor este mire este vea no señor demasiado frágil con esto si cierto con esto si no señor demasiado pesado no 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 demasiado grueso y demasiado largo ese si ese si pero demasiado tarde mire 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 ¡Pues no habernos conocido!